a quién le creo porque sale este tema palpita bien fuerte en mi corazón y más que palpitar en mi corazón es una gran preocupación le comentaba a mi esposo y le decía mi amor me siento muy preocupado y usted preguntará por qué bueno estamos en un mundo en el 2020 ahora mismo donde hay demasiado ruido a nivel mundial hay demasiadas voces hay demasiado sonido entonces eso para mí es preocupante a la misma vez me bendice pero a la misma vez me preocupa porque me preocupa el demasiado ruido a nivel mundial porque me preocupa el demasiado sonido o porque me preocupa demasiada de información porque tenemos una generación inundada de información inundada de voces externas y el problema no es que no escuchen la voz el problema es que no hemos sabido identificar cuál es la voz correcta por eso es el tema a quién le creo entonces hoy vamos a establecer la importancia bíblicamente hablando de reconocer cuál es la voz de dios cuál es la voz positiva cuál es la voz que me ayuda cuál es la voz que me encamina cuál es la voz correcta en medio de tanto ruido a nivel mundial que me puede bendecir y no me mata entonces hoy quiero ser de esos predicadores responsables que te pueda ayudar o te pueda dar herramientas que te faciliten a cómo verdaderamente identificar o discernir la voz correcta o a quién le creo como muchos dicen hay tantas religiones hay tantas predicaciones hay tanta iglesia hay tantos concilios que yo no sé a quién creerle estoy tan confundido entonces estamos tan y tan hartos de información que ya la gente debe de estar nutrida de la revelación de cristo está tan inundada de tanta información que no sabe a quién creerle entonces hoy quiero demostrarle a través de la palabra que lo más correcto lo más efectivo y lo más exitoso en la vida es discernir y conocer el corazón primeramente y la voz de dios padre vamos a estar estableciendo lo que es génesis capítulo 2 génesis capítulo 2 vamos al principio y vamos a conocer lo que es la voz correcta y vamos a ver también cómo el ruido externo como voces externas como consejos malintencionado pueden dañar el propósito de dios contigo escuche bien dios habla y cuando él habla es porque así es o sea dios no tiene sombra de variación dios cuando te habla lo va a cumplir ahora bien siempre abre una voz externa que va a querer confundirte tentarte o darte o más bien ponerte en bandeja de plata todo aquello que ya dios te entregó en esencia el problema es que cuando no tengo identidad en dios no sé quién soy en dios lamentablemente estaré vulnerable a cualquier oferta externa que en mi origen en lo interno ya yo soy hijo de dios ahora bien génesis capítulo 2 versículo 16 después que dios habla de la creación en todo el capítulo 1 y en el capítulo 2 habla de la creación del hombre y aún de la creación del huerto del edén que dios creó para dan y eva que se lo pudieran disfrutar punto número 1 y quiero que lo apunte ahí cada vez escuche bien cada vez porque quiero que 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 note esto bien cada vez que dios tiene algo para ti él siempre creará una atmósfera saludable para que todo lo que tú necesites esté ahí y no tengas que recibir ofertas externas y realmente dios te dice que cuando te doy lo que tú necesitas no tienes que buscar nada afuera porque lo que está afuera es externo y tú naciste con una bendición interna entonces dice en el capítulo 2 versículo 16 y quiero leerla detenidamente porque queremos aprender hoy génesis capítulo 2 versículo 16 y mandó jehová dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás escuche bien vemos que la voz de dios fabricante la voz de dios padre lo vemos acá no solamente como un consejo sino con una palabra direccional note algo interesante aunque dios tiene el dominio completo de tu vida usted tiene que entender que aunque dios te creó a su imagen y su semejanza también te creó con libre albedrío por eso es que dios es un caballero dios te aconseja dios te dice lo que tienes que hacer pero está de ti si recibes esa voz y ejecutas lo que esa voz correcta te dijo note antes de dios darle la orden a dan y a eva que de todo árbol puede comer de todo fruto de toda hierba verde pero le dijo de esto no vas a comer o sea yo quiero que tú entiendas algo no solamente dios te creó con libre albedrío sino que también te expone las tentaciones que pueden llegar antes de que lleguen para que no tengan la excusa de que dios no te lo dijo y tú preguntarás bryan por qué porque cuando dios le da esta autoridad y le da esta palabra direccional de parte del padre de las luces llamado yahweh jehová cristo el espíritu santo el dios trino vemos que dios le está diciendo yo te creé esta atmósfera este edén para que tú lo disfrutes de todo esto tú vas a comer pero de esto no entonces porque le advierte si tú comes de ese fruto que yo te dije que no ciertamente morirás dios padre no estaba hablando acá de una muerte física estaba hablando del poder sobrenatural de lo espiritual estaba proyectando una muerte espiritual está diciendo mientras tú me respetes mientras tú me honres no habrá límite en lo sobrenatural en tu vida el problema de mucha gente es que quiera ver un dios infinito pero no queremos honrar la presencia de ese dios santo y yo puedo ser un joven radical me encanta la palabra me encanta las estrategias nuevas pero hay algo que yo no me muevo y es que siempre yo he predicado y me moriré predicando de esto dios anhela que la atmósfera que tú y yo creemos que hagamos en él sea una atmósfera saludable de honra y de respeto porque si algo dios detesta es una atmósfera donde no honra en su presencia y el problema está en cuando dios está pero yo le falto el respeto a su presencia entonces se despide porque no porque no tenga la autoridad es porque lo que mueve a dios es el temor a él el respeto a él entonces escuche esto dios le está diciendo a dani a eva yo te entregué todo esto para que no tengas excusa de que imagen y semejanza te dio autoridad sobre todo el edén escuche bien no hay lluvia es un vapor literalmente que riega la tierra solamente come por le nombre a los animales de la tierra por le nombre a los animales del cielo por le nombre a los animales del mar y le dijo multiplícate fructifica gobierna entonces dios te está dejando saber desde el principio en el capítulo 2 que dios te creó sin límites escuche bien dios te creó con autoridad para gobernar para sojuzgar para multiplicarte sin embargo le está diciendo todo esto yo te lo creé para ti pero está de ti yo te ofrezco el bien y también te advierto del mal para que cuando el mal venga ofrecerte lo que ya yo te di no te engañe por eso la pregunta es por eso por eso la pregunta es a quien le creo ya dios había hablado ya dios lo había hecho primero porque dios es principio y dios es fin el problema está en que ya dios habló pero en el camino se me olvida y eso le pasó a dani a eva entendieron que dios habló identificaron la voz correcta nada le hacía falta sin embargo en el camino se le olvidó entonces yo quiero llegar a una esencia que te quiero impartir que creo que te va a bendecir y es que una de las cosas que te hace olvidar las cosas que dios te prometió ojo número 2 es la familiaridad hay un peligro en cuando me familiarizo me acostumbro a la gloria de dios escuche bien porque esto está poderoso una de las cosas que te hacen olvidar la esencia en dios es la familiaridad adán y eva se familiarizaron se acostumbraron hicieron una cultura de que ellos eran los cheches de la película como te pasa a ti y me pasa a mí que como ya dios habló y como su palabra no torna atrás vacía pero se nos olvida que la promesa de dios es condicional escuche bien su amor hacia mí es incondicional pero su promesa es condicional yo te prometo está de ti si se cumple o no yo lo único que necesito para cumplir mi promesa es que tú me respetes si tú me obedeces yo voy a hacer lo que prometí pero no es el diablo no es dios no son los ángeles no son los demonios es usted mismo el problema es que la iglesia tradicional te ha hecho creer mil y una vez que todo culpa es del diablo para no hacerte responsable de tus actos y de tus decisiones entonces escuche esto porque vamos más profundo todavía dios le dijo te di todo esto eres mi esencia eres mi hijo te pareces a mí eres mi imagen mi semejanza todo esto podrás comer pero de esto te está advirtiendo o sea tu caída muchachito y muchachita entiéndame tu caída no es una sorpresa ya dios te la puso y te dios no te habló si comes de esas frutas y de ese árbol lamentablemente morirás entonces aunque el llamado de dios es irrevocable en mí y los dones perdón son irrevocables yo soy del que creo que una vasija no puede multiplicar lo que tiene si la vasija está sucia entonces el problema de la gente que quiere pecar quiere hacer lo que le sale de los pantalones y quiere que dios como quieren su misericordia lo use dios te puede usar pero también dios se cansa porque si algo dios anhela es que tú entiendas que el espíritu de jehová no contenderá para siempre con el hombre por hoy en día lamentablemente hay un sinnúmero de motivadores que te mienten y yo prefiero decirte la verdad porque yo prefiero que tú me detestes por un segundo pero que me ames por toda una eternidad a que tú me ames ahora y me odies en toda una eternidad por yo mentirte y a dios aún en el 2020 se necesita ser respetado eso no hay eso no hay forma de quitarlo de ahí dios se tiene que respetar entonces qué pasó con adán y eva y no ha empezado a predicar dice la biblia que cuando le dijo no comas de ahí y dijo dios no es bueno que el hombre esté solo le haré para él ayuda idónea note 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 lo que pasa aquí y es interesante qué triste saber que lo que viene de parte de dios escuche porque esto está poderoso qué triste saber que lo que viene de parte de dios si yo lo convierto en mi dios va a ser la voz externa que me va a confundir dios mío voy a volver a repetirlo qué triste saber que la bendición de dios si la vuelvo mi dios viene a ser la voz externa que me va a confundir y me va a tentar para yo confundirme en la vida y olvidarme de la palabra que dios me dio vino la mujer y la gente le echa la culpa a la mujer no 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 aquí los dos son responsables tanto el hombre como la mujer porque los dos escucharon la instrucción de papá y tú tienes que entender que si algo tú tienes que alimentar es lo que está cerca de ti porque los demás son chis líder pero el que está al lado tuyo es tu esencia porque tú ves que personas externas vienen y van pero las personas internas las que están contigo las que se chuparon el hueso dios mío esas son las que tienes que alimentar para que tampoco se le olvide de que papá ya habló y dijo que de esa de ese árbol yo no puedo comer entonces mira si el diablo es astuto inteligentísimo y cuidado que eso es una de las virtudes de él lamentablemente es demasiado inteligente demasiado astuto y sabes qué hizo ok como ellos no pueden salir yo voy a entrar lo estoy perdiendo muy temprano escuche bien esto adán y eva nunca salieron del huerto antes de caer pero si ve a la serpiente entrar y tentar porque porque si algo el enemigo disfruta no es que tú te salga es que tú lo es que tú le permitas entrar dios mío porque el problema es que a veces pensamos que el único el único ataque el único ataque mortal del diablo es tirarte afuera para hacerte pecar no 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 es lo que quiere es que tú abras una puerta para él meterse adentro porque él sabe que una atmósfera saludable dios mío es mire es el ataque más grande que el enemigo tiene de tu parte porque el diablo nunca odia tu vida pública el diablo detesta tu vida íntima por eso es que por eso usted tiene que entender de que eso de que el diablo te quiere apartar para destruirte eso eso ya en el 2020 no le está saliendo ahora él quiere que tú abras una puerta que tú escuches su voz aún estando en tu huerto porque él ya no anhela que te vaya él anhela que entre dios mío porque él sabe que si te saca eres vulnerable pero si él permite tener autoridad en tu atmósfera por eso es que ya el diablo no te tira a la calle ahora se te mete en tu casa eso ya de que te lo tiró en la calle para emborracharse no 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 ahora te lo mete en tu casa y hay mujeres y hombres sin identidad que son tan bobos y tan bobas no no para que bebas la calle que bebas aquí te está dañando tu atmósfera sin culpa el diablo se te metió en la casa y no te diste cuenta no no para que se meta droga en la calle que se la meta aquí mentira del diablo cuida tu atmósfera lo que quiere hacer que lo haga fuera de tu casa pero tu atmósfera en dios se respeta yo sé que esto nadie lo quiere escuchar y yo sé que a lo mejor la gente esperaba que con esta tormenta yo viniera con un mensaje de que casa carro y todo eso que bueno que eres bendecido pero te quiero bendecir con esta palabra entonces ya eso de que te quiere tirar afuera para destruirte no no él está esperando que tú le hablas la puerta para el poder entrar y adentro destruirte y dice la biblia que como él escuchó que hizo pero una pregunta le dice satanás a él en forma de serpiente no es que ustedes van a morir a veces nosotros estamos tan desconectados a la fuente que literalmente aún el diablo mintiéndonos en la cara nosotros aceptamos su oferta dios mío porque el problema no es que tú no sabes que el diablo te está mintiendo es que tú sabes que te mientes la cara y como nuestra identidad está en el piso le crees las mentiras disfrazadas de verdad cuando la verdad la tienes por dentro y la estás rechazando dios mío yo creo que dos o tres se me van a salir del youtube se me van a salir de todos lados aquí porque es que el problema es de que el diablo te miente en la cara y tú lo sabes y lo disfrutas dice la biblia que le dijo no, no, no no es que tú vas a morir es que tú serás como él dime qué nuevo le dijo satanás que ya adán y eva no supieran si tú me si tú me si vamos a la biblia dios le dijo tú te pareces a mí tú no tienes límite mientras tú usted no pega usted no tiene límite esa era la esencia del origen sin embargo ya esa esencia era él era como dios porque era su imagen y su semejanza sin pecado limpio o por qué tú crees que él le puso los nombres a los animales del mar porque no había límite en sus pulmones él podía meterse dentro del agua porque cuando no hay pecado no hay límite dios mío por qué tú crees que las aves se le posaban y debe de las aves amedrentar a Adán Adán gobernaba las aves por qué tú crees que Adán debe que de los animales se lo comieran a él él le decía ven león ven caballo él tenía autoridad sobre todo por eso usted ve que cuando vive bien para dios usted no tiene límites pero el problema es que usted tiene doble vida y dices no es que yo no le hago daño a nadie es que esto no se trata de obra esto se trata de corazón y el problema es que en el 2020 si algo yo he llorado estos últimos días es la falta del respeto a dios en el 2020 que la gente le tiene y no la gente de la calle los mismos cristianos viviendo una vida al garete fuego pentecostal fuego por aquí fuego por allá maltratando su esposa los hijos introvertidos su casa destruida mintiendo para coger cupones mintiendo sigo destruidos dentro porque ya no es que hay mucha gente que cantando corito y alabanza se van a perder porque le pasó igual que a Dan y Eber el satanás no lo sacó para atacarlo él se le metió ahí y dijo papi bailen tranquilos que los tengo entretenidos y adentro los destruyó adentro no fue afuera adentro le dijo tú serás como dios ahora la pregunta es a qué vos le creo a quién le creo tú pregúntame a mí a quién le voy a creer demasiado de voces chamaquitos y chamaquitas de hoy demasiada información demasiado pastores demasiado evangelistas demasiados querubines ángeles ya no saben ni qué más ponerse y yo estoy en un nivel ahora mismo de mi vida una temporada donde más me importa la función que el título entonces a dónde vamos a llegar a Brian Carlos que tú tienes tatuaje y como te saca la ceja tu palabra no tiene autoridad porque porque tu vestimenta y tu manera de vivir lamentablemente no va acorde a lo que está usted piensa lo que le salga de los pantalones ya yo me cansé de esto de la falsa sana doctrina del falso reino de la falsa paternidad manipulada yo creo en paternidad espiritual yo predico paternidad espiritual y tengo hijos espirituales pero ya me cansa no sé a quién creer pastores manipulando ovejas padres espirituales manipulando los hijos apóstoles manipulando acá esposo manipulando esposa esposa ya no sé estamos estamos en un mundo tan corrompido que ya no se sabe a quién creerle por eso yo siempre he dicho escúcheme yo siempre he dicho si algo va a predicar del 2020 en adelante ya no van a ser tus mensajes van a ser tus frutos y tu estilo de vida porque yo creo y mire si alguien predica de paternidad espiritual soy yo pero hasta un límite papá o mamá bájale dos porque si tu pastorado si tu ministerio si tu paternidad si tu apostolado llega a la manipulación eso no es de Dios seguiré diciendo que mire seguiré diciendo que la gloria es de papá Dios es que ese fue el que se sacrificó por nosotros entonces qué hizo Adán qué hizo Eva se despegaron de la voz correcta y estoy empezando si usted tiene prisa vaya vaya tomas un café vuelva porque esto va para largo como que la tormentita me quitó el sueño Adán y Eva le creyeron a la voz externa y se olvidaron de la palabra interna que ya había reposado en ellos que era la la palabra del padre por eso es que yo le doy tan duro en este tiempo la orfandad espiritual porque cuando usted no tiene un padre celestial un padre espiritual en la tierra que lo dimensione que lo corrija que lo empodere usted no va a saber para dónde usted va eso yo te lo yo te lo reafirmo bíblicamente pero entonces qué pasa voy a empezar el pianito este porque tengo ganas de predicar dice la biblia que ellos desobedecieron y le creyeron a la voz externa e ignoraron la palabra interna cuando yo ignoro la palabra interna que ya dios me dio yo coqueteo con la voz externa que es pasajera mire el diablo no es tonto mi gente el diablo sabe que lo que te va a lo que te va a tentar te va a llenar los ojos pero el cristo que yo predico llena el alma todo lo que te puedo ofrecer el enemigo grande de las tinieblas llamado satanás todo es pasajero pero lo que te ofrece esa voz interna la cual tú naciste con ella que se llama la voz del espíritu santo mire mi hermano yo le aseguro que esa voz interna nunca falla esa voz del padre del fabricante del dios de las luces del alto el sublime el alfa y el omega esa voz no falla esa voz es poderosísima y sabes que pasó que coqueteó con la voz externa y perdió lo interno entonces aquí viene el peligro y ahora es donde me voy a meter en candela aquí cuál es el peligro cuando coqueteo con la voz externa van a haber consecuencias y retroactivos que lamentablemente te van a quebrar hasta los tuétanos y te van a doler y hay consecuencias que te van a llegar aún en años y tú dirás Brian donde dice eso en la biblia bueno vamos a comenzar entonces para lo que le gusta la biblia la biblia dice que cuando ellos comieron del fruto lo primero que pasó fue que literalmente se dieron cuenta que ya no eran santos Dios mío ¿por qué? porque siempre que el diablo te hace pecar lo primero que te alumbra el pecado es sentirte desnudo sucio enlodado embarrado como usted como usted se quiera llamar pero lo primero que pasó allí fue que Adán y Eva supieron que estaban desnudos cuando hablamos de desnudez hablamos de falta de identidad y si algo el enemigo anhela y disfruta come poscón en la película es cuando tú y yo no tenemos identidad por eso una mujer que no tiene identidad y un hombre que no tiene identidad cualquier cosa que le diga un charlatán de la vida se lo cree gordita feita calvita tú eres una porquería no sirve para nada ¿por qué? porque no tienes identidad pero yo no sé cuál es la cosa de la gente que quieren ver a uno en destrucción ¿a qué? ¿a qué voz tú estás escuchando? y siento la autoridad de Dios aquí ¿a qué voz tú estás escuchando? ¿a qué voz? ¿a quién tú le crees? número uno se le fue la identidad no me he ido de ahí sigo número dos dice la Biblia que cuando Dios habló escucha porque esto se pone interesante cuando Dios habló la Biblia dice que Adán tuvo miedo ahora aquí ahora que viene la pregunta si Adán y Eva estaban acostumbrados escucha porque esto te va a volar la cabeza como me la voló a mí si Adán y Eva están acostumbrados a escuchar la voz de Dios porque cuando pecan y Dios habla con la misma voz debe de sentirse gozoso y alegre siente miedo porque el pecado acusa al pecador y si algo el diablo disfruta es acusarte exponerte dejarte saber en la cara que eres eres un pecador y sabes que pasó que cuando ya no escucho la voz correcta y coqueteo con la externa el miedo va a invadir mi vida y lo tercero que pasa es que el escondite va a ser tu opción porque dice la Biblia que Adán salió corriendo y se escondió porque tuvo miedo número uno falta identidad número dos la Biblia dice no lo digo yo la Biblia dice número uno literalmente se le fue la identidad número dos se sintió culpable y número tres se escondió ahora esas tres cosas por qué pasaron tengo la respuesta yo he llegado a una conclusión y es que cuando la voz de Dios habita en mí yo me siento bendecido pero cuando la voz de Dios se sale de adentro de mí por coquetear con la pasajera y coquetear con la externa ahora la voz de Dios debe de bendecirme ahora me mete miedo pero será la intención de Dios de meterte miedo no es que como ya no tienes identidad ahora se te fue a causa del pecado y tienes miedo y te esconde ahora tú ves que cuando un predicador te predica tú sientes miedo sientes como que el diablo como que literalmente el predicador te está acosando como que si como si toda la palabra fuera para ti te enoja y te ofende pero y por qué hace meses atrás cuando estabas bien no te ofendía siempre yo he creído que depende de la condición que tú estés es depende como tú recibas la palabra porque yo le aseguro usted que si usted está bien delante de Dios mi palabra no lo ofende mi palabra le bendice pero el problema de la gente es que cuando están mal se ofenden y lamentablemente Adán y Eva sufrieron las consecuencias de ya no escuchar la voz de Dios dentro de él sino que ahora tuvieron que acostumbrarse a vivir una vida con la voz fuera de él ahora la pregunta es ¿a quién le creo? ¿a quién le creo? Brian y como eso de consecuencias que no te creo ¿tú te crees que el plan perfecto de Dios era de que Caín matara a Abel? no ese no era el plan perfecto de Dios el problema de usted y mío es que como Dios es tan grande ay es que ese Dios es tan bonito y tan misericordioso que aunque yo la embarre las consecuencias no van a pasar no 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 mi hermano yo le voy a dar una consecuencia mía por si acaso alguien no sabe yo soy redimido cuando yo me convertí hace 13 años atrás pero antes de esos 13 años yo le metí 7 años ni fiada por la nariz yo me metí a perico me metí a droga por la nariz Dios me rescató Dios me salvó y hasta el día de hoy yo padezco de la nariz una sinosis discrónica yo tengo todos los tabiques fastidiados y que Dios no me puede sanar sí pero son consecuencias de mis actos de 7 años entonces tú quieres que Dios te bendiga y a veces Dios te deja ese aguijón de la carne por si acaso te dan ganas de mirar para atrás Dios te acuerda de que hey papito yo te saqué de ahí entonces lamentablemente lo que yo decida hoy va a traer repercusiones mañana y el plan perfecto de Dios no era que Caín matara a Abel era que sus hermanos se amaran que sus hijos se amaran que la hermandad fuera en plenitud que no se mataran pero qué pasó su decisión de ayer afectó el hoy una consecuencia Caín mata a Abel ¿por qué? porque ya la semilla venía tóxica ahora bien el problema de mucha gente es y voy a cerrar porque si no sigo hasta mañana que han tomado muy liviano el mensaje de la cruz del Calvario porque entonces toman la cruz del Calvario como escape de hacer lo que me dé la gana no pues como Brian siempre me predica de que Dios me ama yo es que Dios te ama y Dios te va a rescatar y después de este mensaje Dios te va a poner en tu sitio y te vas a reconciliar con ese que bueno pero sabes lo que me cansa a mí ya y no es que yo tengo coraje que me siento cansado que pidan oración pero vivan su vida al garete entonces de que me vale de que te vale que me pidas oración Brian te estoy escribiendo porque tengo a mi marido que no deja la calle y pues tú sabes necesito que pues ores por mí cuando yo me meto a su perfil la semana después de orar me veo que se va a janguear con él hace lo que le dé la gana entonces no me pidas oración porque la oración tiene que ir conectada a la acción si tú quieres que el hombre de Dios ore que ore gloria a Dios pero tú tienes que tomar de tu parte tú tienes que incartorar también y decir sabes que papi vete tú solo pero yo me quedo porque yo no puedo ser parte de eso tóxico porque los dos nos vamos a envenenar tú sabes a dónde vamos a llegar que quieres que yo te mienta yo no te puedo mentir papá yo le puedo poner precio a la escuela que yo estoy dando pero precio a esto no 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 hasta ahí llegamos hasta ahí llegamos o sea estamos en el 2020 donde ya la gente no sabe a quién creerle y yo hice este mensaje lo más claro posible y lo más transparente y lo más humano para que usted se encamine ha hecho Brian me diste el duro bueno pues no me eches culpa a mí a mí no me eches culpa porque yo no predico lo que quiero yo tengo 250 mensajes en ese iPad 250 sin repetirlo sin contar todos los que tengo en la libreta o sea yo tengo mensajes para predicar lo que yo quiera pero yo no puedo predicar lo que yo quiera yo tengo que predicar lo que papá me dice que yo predique llámame a rajatabla llámame al clavo pasado Rambo saca la bazooka dime lo que tú quieras pero yo prefiero decirte la verdad hoy aunque te incomode por segundos pero que te bendiga toda una eternidad Brian cuál es la conclusión del mensaje que te pongas para lo tuyo que le bajes dos papito mamita bájale dos porque no podemos seguir así a quién vas a creerle bueno entonces tienes que tú entender a qué a qué voz tú vas a entender o vas a creer Hacho Brian de verdad que te dañaste piensa lo que tú quieras mi anhelo es que tú te salves y si yo tengo que incomodarte para salvarte pues gloria a Dios entonces yo también como predicador digo contra tú sabes todo el tiempo amor 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 yo creo que yo te he predicado con el amor de la vida si algo yo tengo bueno es que yo no predico con ningún tipo de odio nunca en mi corazón nunca pero yo necesito que tú identifiques y disiernas a quién tú le estás creyendo porque hay demasiado de sonido a quién le va a creer a los cantantes a CNN a los charlatanes a los políticos a los predicadores que no tienen a Cristo a la voz del diablo a la voz de Dios a la voz de los demonios a la voz de a quién le va a creer demasiado ruido en el mundo y nosotros no sabemos ni a quién creerle conclusión 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 si algo yo te puedo aconsejar con el amor de la vida con la pasión y con el corazón paternal que Dios me ha regalado yo me considero un pastor con corazón paternal cualquier pastor que no tenga corazón paternal lamentablemente va a caminar toda la vida patinando un mismo patín tienes que tener corazón paternal que tú veas a tus personas como hijos que se espera la rodilla vamos a sanarlo vamos a seguir entonces conclusión del mensaje últimas palabras de Brian Carr él no olvides de los títulos tu amigo Brian Carr olvides de que si pastor olvides de todos esos títulos total cuando subamos al cielo cuando subamos al cielo ni el celular no podemos llevar así que tranquilo tu amigo Brian Carr te va a decir algo antes de ir disierne y escucha la voz correcta que se llama la de Dios esa es la mejor el mismo tiempo que tú le dedicas a esas redes dedícaselo a esta a esta que está aquí que no miente mira tiene 66 libros 66 balas para tu atacar al enemigo y en momentos tan difíciles como estamos viviendo tienes que meterle mano a esta este es el guía el manual de instrucciones así que espero que esta palabra la haya bendecido si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor después de este rafagazo yo siento que hay gente que me va a dar de seguir después de pensar pero tranquilo yo le amo como quiera si tú eres esa persona que quiere aceptar a Cristo levanta esa mano derecha y dile Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados límpiame con tu sangre libérame de todo mal y te pido que quiebres en mi la orfandad y que pongas en mi la paternidad que necesito para poder verte y que tu bendita sangre me redargulla de todo pecado me limpie de toda maldición y que hoy pueda ser tu hijo y tu hija y no un huérfano más en el nombre de Jesús amén y amén les amo con todo mi corazón y espero que esta palabra le haya bendecido gracias